Señor Director, le queremos pedir un saludito navideño para todos. Bueno, qué decir, les llega la Navidad, Nochebuena, Navidad, les deseo lo mejor del mundo por siempre, para todos, que pasen muy, pero muy lindo, que espero que Nochebuena, Navidad, y en los postreros días, por qué no, haya paz en el mundo, mayor entendimiento, en las familias, entre los amigos, en la sociedad uruguaya, en el mundo entero. Que se erradique la pobreza y las guerras empiecen a calmarse esos países locos, que fabrican armas y armas y lo único que quieren hacer es invadir y hablar de la Tercer Guerra Mundial. Espero que eso se termine y que vivamos en un mundo más espiritual, en un mundo en paz. Dirán, es loco por soñar esto, tal vez sí, tal vez no, pero yo tengo mi derecho de soñar y de esperar lo mejor. Por eso, para todos ustedes, les deseo lo mejor del mundo, amor y paz y felicidad y salud, mucho amor, mucha prosperidad. Gracias, un beso grande a mis amigas, un abrazo muy fuerte a todos mis amigos, todos ustedes, todos. Los quiero mucho. Gracias. Gracias.